Gracias a todos los que siguen este canal Noticias Actualizadas, no olvides suscribirte para que te mantengas siempre actualizado de estas y otras informaciones. El Ministerio de Salud Pública de la República Dominicana notificó este lunes 199 nuevos contagios y 3 defunciones por COVID-19, pero aclaró que solo una ocurrió en las últimas 24 horas. Las cifras que aparecen en el boletín número 375 de la Dirección General de Epidemiología reflejan 202 contagios menos que el domingo, cuando fueron reportados 401. Los casos activos son 37,466, mientras que 211,409 personas se han recuperado de la enfermedad. El informe señala que en las últimas 24 horas fueron procesadas 2,540 muestras PCR. El total de fallecidos por COVID-19 es de 3,307. Las camas COVID están a un 19%, hay 474 ocupadas de 557. Las camas UCI se encuentran a un 31% de ocupación, es decir, hay 160 ocupadas de 514. Por otro lado, los ventiladores están a un 25%, hay 102 usados de 401 disponibles. La positividad diaria se ubica en 11.49%, mientras que las últimas 4 semanas es de 10.58%. Los casos por provincia son los siguientes. En el Distrito Nacional 83, en Azoa 4, en Barahona 1, en España 2, Independencia 1, La Antagracia 6, La Romana 3, La Vega 5, Peravia 5, San Cristóbal 4, San Juan 11, San Pedro de Macorís 1, Santiago 13, Santiago Rodríguez 1, Barverde 1, Monseñor 1, Atomayor 1, Santo Domingo 55, las demás provincias no salieron casos nuevos. Gracias amigos por seguir esta noticia. Recuerda suscribirte, nos veremos en un próximo video.